¿Qué hacemos si tienes que vivir con los suegros? Mudarte a Plutón. Que yo soy la primera que le compra su regalo de Navidad. Que tú eres la primera que le dice, llama a tu mamá. Dios mío, dame paciencia, dame paciencia, Dios. Dámela, 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 dámela. ¿Los suegros somos así? No. ¿Los suegros somos así? Somos metiches. Ella no entiende de nada, eso ella entra para allá, para ese cuarto, como que aquí lo hacen ya. Mami, pero tú nos invitaste a nosotros a vivir en tu casa. Es como que tú me invites a comer a tu casa y tú me quites el plato de comida, el plato es mío. No, el plato no es tuyo. Tú me invitaste, mamá. Yo te toco para avisarte que estoy entrando. En una falta de respeto de esa suegra o de ese suegro, no dirigiste la palabra. High five, mamá. Good job. ¿Cómo tú dirías que uno puede proteger su intimidad? Porque lo dice tu madre. Hola, mis amores. Buenas noches y bienvenidos a... Porque lo dice tu madre. ¿Cómo están ustedes, mis amores? Yo estoy muy molesta, muy brava, porque... Qué asesualidad. Mujer vestida igual que yo. A ver. Mira, pero tú eres fresca. Tú escogiste esto y me dijiste, vístete igual que yo. Yo no tengo ningún interés. Ninguno, ninguno está vestida igual que tú. Vamos a... Yo tengo muy, muy alto concepto de la moda, cosa que tú no tienes. Entonces significa que no te gustó lo que te pusiste hoy. Lo hiciste por copiona que eres. Déjenme decirles, mis amores, que yo salí del probador y dije, ay, qué lindo me queda esto. Entonces yo le vi una cara así como de lástima. Ay, yo también lo quiero para mí. Bueno, que pasa. En todo caso, en todo caso. Camila, si tú te recordarás, eso te lo pagué yo. ¿Quién dice? Si yo soy quien te mantengo a ti. Desde cuando yo fui la que te lo pagué. Estaba bien claro. Y estamos distrayendo a nuestro público de esta bobería que tú siempre traes encima. Estas discusiones, nosotros somos comunes. Bienvenidos una noche más. Miren, no olviden suscribirse a nuestro canal, ser parte de nuestra comunidad. Denle a la campanita, mándenle nuestro podcast a todo el vivo que ustedes conozcan, a todos, todos sus amigos, enemigos, a sus primos, sus tíos. A Marte, a Marte, que ya se va a ver vida por allá. ¿En Marte? Sí. ¿Se va a comprar una tierrita por allá? Sí, me voy a comprar un solarcito. Y miren, como ustedes nosotros los escuchamos, vamos ahora mismo a tener una nueva sesión en este podcast. ¿Se dice sesión, mami? O sección. 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 Ustedes ven, el español mío no es el mejor de este mundo. Yo siempre he dicho, no, y para escribir ni les cuento. Así que vamos a empezar dándole las gracias a todos nuestros sponsors, que gracias a ellos, mis amores, es que nosotros estamos acá. Que ustedes nos ven cada jueves. Mami Lover, empieza tú, dándole las gracias a... Team Style, Dianita, bella, mira cómo metí de mis cejas, igual tengo que pasar por allá. Miren, Dianita, déjenme decirles que Dianita lleva años con nosotros y estamos tan orgullosos de ellas. Dianita ya tiene varios lugares. Vale, Dianita fue la que empezó de cero, de cero. Cuando ella llegó a este país, no, ella fue a la casa de nosotros y nos dijo, yo quiero empezar... Ella es increíble. No, y los faciales. Y ya es una empresaria. Así que ustedes, mis amores, no pierdan nunca la esperanza. Oigan siempre los consejos de la Mami Lover. Y yo creo que Dianita es vivo ejemplo de eso, mis amores. De verdad que, miren, con ella ustedes van a tener las cejas hermosas, esas pestañas. Mami y yo somos súper claustrofóbicas, pero déjenme decirles que con ella nos sentimos muy bien. Y ustedes no se muevan de ahí porque el tema de hoy está muy bueno. Y vamos a estar hablando de vivir con los suegros. Miren, las ropitas que ustedes tanto le han celebrado a mis hijas ahora que estuvieron de viaje por los Europas son de Lili Leiva. Si no tienes para ir a Europa, no te preocupes. Lili Leiva ha hecho todo esto muy fácil para ti. Así que tú vas a poder tener esa ropa europea hermosa para tus bebés. Y los puedes hacer machi machi con el primo, con el hermanito, con el sobrinito, con quien ustedes quieran. O sea, vayan a la tienda, está hermosa. También pueden comprar online. Y hablando de online, mami, 900 Boutique. Miren, toda la ropa que tiene 900 Boutique viene de Italia. Sí mismo. De Italia, mi amor. Total escogida, mi amor, para ti, para que estés on point. Y por eso se veía tan linda Yadi en el bautizo de la mitad. Yadi fue a bautizo de la mitad y ella, Yadi, te queremos, mi amor. Y ella fue vestidita con su ropita de 900 Boutique. Qué hermosa que se veía, de verdad que sí. Y yo creo que no hay nada más rico que tener ropita nueva, que sentirse así lindo, ¿no? Ay, sí. Ay, sí. Empezar el fin de semana lindo, que mañana es viernes. Vamos a ponerse bien, bien bonito. Y continuamos con mi familia de Miami, tu Brasil, Rodicio. Es ese restaurante que tienen cuchumil cortes de carne. Ustedes lo van a amar. Creo que nos digan aquí si alguno de ustedes ha ido, porque nosotros ya lo vemos anunciando hace seis semanas. Ay, sí, por favor. Entonces quiero saber que nos den su feedback. Tienen tragos nuevos. Tienen unos tragos nuevos que están muy riquísimos. Y están riquísimos. Si podemos poner uno de los videitos que tenemos de ellos, los vamos a colocar. Porque de verdad que los tragos están demasiado, demasiado ricos. Y acuérdense que en este restaurante ustedes también van a poder llevar a sus niños. Y los niños se pueden quedar tranquilitos ahí en su lugar. Y ustedes comiendo y disfrutando. Y para último ya tenemos a nuestro otro sponsor que queremos mucho, que es Closet Detail. ¡Ay, lo amamos! ¡Lo amamos! Mami, ¿cómo va nuestra vinera? Katy, ¿cómo va nuestra vinera? Estamos esperando por ti. Pero bueno, ya venimos para que ustedes estén aquí presentes ahora en este momento viendo a esta vida. Dios mío, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. ¿Qué hacemos si tienes que vivir con los suegros? Mudarte a Plutón. Es mejor vivir en Plutón que vivir con tu suegro. No mentira. En tu caso sí. ¡Mami! En tu caso sí. Si yo vivo contigo, mami. Ah, pero tú no eres mi suegra, tú eres mi mamá. Exactamente. Pero si tuvieras que vivir con tu suegra, yo creo que mejor te mudarías a Plutón, ¿no? Yo no tengo la mejor relación con mi suegra. Yo creo que yo he sido muy abierta en ese tema. Y ahora mismo esto me va a costar a mí mucho. El mismo que tú me metiste en el episodio anterior, cuando me dijiste que yo hacía con tu papá. Entonces tú me quemaste y yo te quemo. Ella dice que el cariño que le tiene a su suegra cabe en esta cucharita. ¡Mami! ¿Cómo dice esto por tu madre? Miren, yo tengo una situación con mi suegra que mi suegra y yo no somos compatibles. Y yo creo que ella y yo ya no entendemos. Entonces, si yo no te caigo bien y tú no me caes bien a mí, ¿qué es lo mejor? Ya, no hablas. Va a tu esquina y yo para mí, punto. Yo creo que, ahora, si tuviéramos que vivir juntos. Si tuviéramos que vivir juntos, ¿qué pasaría ahí? La situación es dura. La situación es muy dura. Muy dura. Porque yo amo a mi esposo. No. Y nosotros conocemos a una familia, una amistad desde nosotros, muy querida. Mami, por tu madre, mira, a ver, ¿qué tú vas a decir? Porque la gente se da cuenta. Muy querida, la amamos a ella mucho. ¿Y a él no? A ella y a él, a los dos. Y ella tiene, desafortunadamente, que vivir con su nuera. Esto está al revés. Y entonces, ella, que es la dueña de la casa, tiene que soportar que la nuera entre, que no la salude, que la nuera mande y disponga en su casa. Pero es que eso es más o menos lo que me pasa a mí. ¿Con tu suegra? No, yo no vivo con mi suegra, pero más o menos es lo que me pasa a mí. Yo vivo contigo. Ay, no, hija, pero ¿qué cosa te pasa aquí que tú vives conmigo? No, bueno, a quien tendríamos que invitar entonces al puchi aquí. Exactamente. Pero bueno, nosotros, yo tuve una relación anteriormente y viví con mi suegra. Gracias a Dios, esa suegra mía era muy buena. Yo no tuve problemas con la suegra. Yo tuve problemas con mi suegra. Yo tuve dos o tres relaciones, por supuesto, ¿no? De dos o tres novios. Mami, yo pensé que tú llegaste virgen a mi papá. Ahora mismo. Casi, casi, casi. Mi sueño de cristal se ha roto. ¿Cómo puedes matar así mi ilusión de hija? No quiero saber de tus otras relaciones. Igual que se la pasa diciendo que fue novia de un francés. No sabe ni decir, oui, oui, croissant. Sí, sé decir, oui, oui, croissant. No sabe, no sabe. Bueno, yo sé decir, nous allons dormir. ¿Qué quiere decir vamos a dormir? Eso me lo aprendí. Enseguida para la cama. Ustedes se dan cuenta. Mira lo que se vino a aprender en francés. Enseguida para la cama. Mami. Bueno, porque tenía que ir al punto. Mami. Tenía que entender, tenía que entender en francés lo que yo quería. Dios mío. Mira, mami. Vamos a ponernos serios aquí. Tú tuviste una relación tormentosa con tu suegra pasada. No, con ninguna de las dos suegras anteriores yo tuve ningún problema. Yo tampoco he tenido problemas así con mi suegra. Solamente que tuve esta suerte de que con el hombre que decidí casarme, que amo y adoro, pues no tenemos afinidad de ella y yo y ya. El problema es que hay que pensar bien antes de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque va a ocasionar problemas en tu matrimonio. Va a ocasionar problemas con la familia. Porque como quiera que sea, pónganse ustedes en el lugar. Su esposo o su esposa es el hijo o la hija de esa persona. Y estás poniendo a esa persona en una situación que él no sabe para quién. Es su esposa y su madre. O su esposo y su madre. Yo les voy a hacer una anécdota porque ya que ya, ya que yo estoy tirada, yo me tiré al puzo ya, estoy en el fondo ya. Mi queridísima suegra una vez fue a la casa de nosotros en República Dominicana, en el apartamento que teníamos Puchi y yo. Y yo mandé a hacer un almuerzo. Nos sentamos, el Puchi, pónganse más o menos esta historia. El Puchi en el medio, mi suegra aquí y yo aquí. Sirven el almuerzo y empieza mi suegra. Pero eso a ti no te gusta, ¿verdad, mijo? Y yo por la otra esquina, ¿eso a ti no te gusta? Porque te lo comes todos los días. Y mi suegra volvía. Él no se come el viste así. Tú no te comes el viste así, baby. Puchi, tú no te comes el viste así porque así te lo comes aquí todos los días, todas las semanas. Miren, la cara de mi esposo. Pobrecito, de verdad. Yo que estoy en esa situación, les digo que por su esposo, por su pareja, no es fácil, mis amores. Porque mi esposo ni hablaba aquello, tragaba así. Y miren. Ya él las da las dos por incorregible. Ya nos da por locas las dos. No es una manera de ya él porque es demasiado estrés y lo entiendo. Yo creo que hay que poner reglas antes de tomar este paso. No, mami, pero espérate. Yendo a la pregunta anterior que tú dijiste que antes de tomar la decisión. Mami, muchas veces no es la decisión. Son los billullos. No, y las condiciones. Porque a lo mejor aquí en Estados Unidos es más fácil porque ahí puedes rentar. Pero tú no has visto la renta, ¿cómo está? Eso es verdad, pero te digo, más fácil por conseguir. Yo te digo, por ejemplo, en Cuba, que la gente no hay vivienda. No hay vivienda, no hay donde estar, no hay donde vivir. No, pero yo creo que en Cuba era como algo normal vivir con los otros. Por eso, las situaciones de vivienda en Cuba, de la cual nosotros somos orígenes, que somos cubanas, es una situación durísima. Entonces, yo creo, a nosotros nos ven en Cuba muchos seguidores que tenemos. Yo me imagino que algunos estarán escribiendo aquí y dando sus ideas por lo que están pasando. No es fácil la convivencia con nadie. Vamos a empezar por aquí. No es fácil la convivencia con nadie. Ni con suegro, ni con primo, ni con tío, ni con amigos. Bueno, por eso hay un dicho que dice el casado, casa quiere. Pero yo creo que ahora mismo sería, gran parte es por la monetaria, mami. Sabes, la renta está muy cara y no es lo mismo compartir una renta o quizás tu suegro que ya tiene más edad, quizás ya tiene su casa paga y no tienes tú que pagar un peso. O sea, todas esas cosas también se toman a cotación y a veces hay que tragarse el ego muchas, muchas veces. Pero bueno, hay que poner sus reglas sin ofender y yo creo que estas cosas se deben hablar. Si tienes en estos momentos que vivir con tu suegra o tu suegro, creo que deberías hablar con tu pareja y sentarte y decir, mira, mi amor, vamos a tener una reunión de nosotros familiares y sentar y decirle, mira, dígame cuáles son las reglas porque usted está viviendo en una casa ajena. Usted está yendo a casa de su suegro, que es la casa de ellos y creo que hay que respetarla. Claro, no tiene por qué aguantar pesadeces, ni mala crianza, ni falta de respeto, porque uno tiene su dignidad y se merece su respeto a la persona. Y también hay suegra que se las traen. Como también hay nueras y yernos. Nueras y yernos. Porque hay nueras y yernos, porque esta situación que tú estabas hablando también... Era la nuera. Era la nuera. O sea, yo creo que es una situación muy delicada, sobre todo porque ustedes se imaginan, la persona que ustedes más aman en la vida, entonces esa persona que ustedes más aman en la vida, viene con su mamá y con su papá, que también lo aman con la vida ellos, pero entonces ustedes no pueden tener una relación. Entonces yo no soy la mejor indicada para estar hablando de esto, pero lo entiendo y soy consciente. Claro. Soy muy consciente de la situación. Nosotros creemos, yo les aconsejo a ustedes que si tienen que tener, dar ese paso que se siente y hablen con tu esposo, tu esposa y con la familia y digan, mira... Aquí vamos a vivir un tiempo, como tú dices. Sí. Es lo que tú estás tratando de decir, como que aquí vamos a vivir dos meses. No, no creo que dos meses, porque la renta no te va a cambiar en dos meses, pero por lo menos hasta que cambie tu situación económica, porque me imagino que usted... Pero hay gente que no le cambia la situación económica. Bueno. No, porque es que si usted no tiene plan, en su plan de vida, no tiene que va a cambiar de trabajo o que va a montar su negocio... No, pero puede suceder que sí tenga la aspiración, aunque sea. No, yo no puede tener la aspiración. Yo tengo muchísimas aspiraciones, pero, o sea... Sería una aspiradora. Exacto, sería una aspiradora, pero de eso a que pase, otros cinco pesos, sí. Y cómo evitar que tu matrimonio se rompa y mantener la armonía. Imagínate, puerta por puerta, con tu suegra y con tu suegro. Yo le voy a hablar desde mi punto de vista, porque yo vivo... Yo vivo con mi mamá y mi mamá tiene una buena relación con su... Muy buena. Ella ama a Juan Carlos y ella sí no... Ella no entiende de reglas, ella no entiende de boundaries. ¿Cómo se dice boundaries en español? Líneas. No, para ella no es... Límites. Límites. Frontera. Frontera. Ella no entiende de nada de eso. Ella entra para allá, para ese cuarto, como que... La casa es mía. Mami, pero tú nos invitaste a nosotros a vivir en tu casa. Es como que tú me invites a comer a tu casa y tú me quitas el plato de comida. El plato es mío. No, el plato no es tuyo. Tú me invitaste, mami. Yo toco, yo toco, pero lo que te... Mami, ¿cuándo? No, espérense. Miren cómo ella toca. Oye, está abriendo la puerta. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Si tú la tienes abierta, es porque yo puedo entrar. Yo te toco para avisarte que estoy entrando. Mami, pero tú no le das tiempo a nada, a uno, a nada. Si tú le das tiempo, tú cierras la puerta, ¿no? Tú no la vas a dejar abierta porque esto no es una iglesia. Bueno, el caso es que, mami, ella no es la mejor indicada para estar dando este consejo porque tú no entiendes de ningún tipo de fronteras ni líneas invisibles que tú no puedes cruzar y las cruzas. No, no, no es así. No es así. Yo sí sé, yo entro, yo sé que están ustedes hablando y están en la bobería que ustedes están, yo entro por la puerta y entro. Nosotros somos un matrimonio serio. Dice que la bobería, ¿qué bobería? ¿Qué bobería? Pero bobería bien, bobería bien. No es ningún problema. Entonces yo entro para eso. Mira, ¿y cómo tú dirías que uno puede proteger su intimidad si tienes que vivir con la suegra? Y evitar roces. Es que es difícil. Bueno, depende del tamaño de la casa porque en el caso nosotros no tenemos ese problema. Yo vivo por una gala, tú vives para el otro, pero ahí no hay ningún problema. Mami, pero es que yo creo que es una falta de respeto. Si tú te llevas mal con tu suegra y estás viviendo bajo el techo de ella, aparte de eso, no le vas a hablar. O eso es lo que yo digo. O a veces el marido te dice, tengo que traer a mami y a papi a vivir para la casa porque están enfermos, porque están viejos. Es una falta de respeto de esa suegra. De ese suegro no dirigiste la palabra a ti, no hiciste ni los buenos días. O sea, hay un momento en que uno tiene que tener algo de educación. Bueno. Educación, porque de madre, eso es como limonero con garrote. Tú no puedes cambiar la personalidad de las personas de un día para otro. Entonces, ustedes antes de tomar esa decisión tienen que evaluar porque ustedes ya deben haber conocido a su suegra o su suegro tiene que conocer a su nuera o ustedes tienen que haber conocido. Usted tiene que conocerla porque no puede decirte que hoy por primera vez te veo y por primera vez voy a vivir para tu casa o ellos vienen a la tuya. No creo que así sea. Entonces, ya ustedes evalúen, ya cada cual conoce el paño. Cada cual conoce el paño y tome esa decisión. A lo mejor se va a vivir con unos amigos. O se va a vivir porque tú puedes rentar una casa entre amigos. Hay muchas amistades que yo conozco que rentan una casa con varios amigos. Sí, maíz, pero hay situaciones, por ejemplo, yo creo que uno solamente va a vivir con su suegro. Uno, si te toca vivir con tu suegro porque quizás tienen una situación que ya están viejitos y tienes que ayudarlos de alguna manera. Dos, tu suegro tiene la casa paga, tú no te puedes pagar tu casa, tienes que ir para allá también. No tienes condiciones económicas. Tres, que también la conozco mucho, 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 por amistades mías, obvio, que no tienes quien te cuida a tu bebé y muchas veces tus suegros son los que te ayudan, muchas veces. Y aman y adoran a tus hijos y a ti que te partan un rayo en siete, pero muchas veces, o sea, el de que eres carísimo, tú no tienes quien te los vaya a recoger porque hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo, entonces es difícil, mami. Hay muchas situaciones. Esos son los pros, Cami, que tú puedas compartir, que te cuiden tus hijos, que te ayudan con los gastos, esos son los pros de vivir con los suegros. Ahora tendríamos que ver cuáles son los contras, los contras, mientras que te lleves bien con tu suegra o con tu suegro o con tus suegros en general, tú no vas a tener ese problema porque el roce no es fácil, ya te voy a decir, porque tú eres mi hija y a veces yo quiero cogerte a ti por el pescoço, por las cosas que haces. ¿Qué cosa, mami? Y a tu papá también. Uno a veces, la convivencia no es fácil, que a ver, ustedes lo saben, yo a veces quiero decir, yo respiro y digo, ay, yo amo a mi esposo. Yo amo al mío también. Nunca lo he querido, nunca lo he querido coger por el cuello ni nada de eso. No, yo no estoy diciendo que lo quiera coger con el cuello, pero es una expresión de que digo, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia, Dios, dámela, 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 para tener que aguantar a veces a ti o a tu padre, mi amor, no es fácil vivir, no es fácil la convivencia. Y déjenme decirles que yo, ella sabe perfectamente que si a mí no me dicen baja o algo así, o sea, en mi casa tenemos que cenar todos juntos siempre, son unas reglas que hay en la casa y hay que respetarlas y yo vivo ahí, pero yo siempre estoy en mi lado. Exactamente. Y es más, mami y papi muchas veces ni me ven, si ellos no van a mi lado, no me ven. si estás en la casa o no. Porque, bueno, contamos con una casa bastante grande, pero yo tampoco soy de estar por toda la casa. No, 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 y a veces yo tengo que, yo soy la que tengo que ir hasta allá. Pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una casa grande que se pueda dividir y entonces esto es lo que tenemos que pensar, qué es lo que van a hacer ustedes si tienen esa situación. Si, desafortunadamente, tienes que vivir con tus suegros por problema económico o por problema que no, o por problema. Hay que cuidar a los señores o los señores te están ayudando a cuidar a ti, a tus bebés. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, respeto ante todo. Segundo, poner las reglas. Mira, esta casa es mía o esta casa es de ellos y creo que, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Qué lava esta hora? ¿Qué cocina tal hora? Ustedes pongan sus reglas. Todo, yo soy, yo soy de la, siempre del concepto que hablando las personas se entienden. Mami, también tienes que pensar que hay suegros muy metidos. Ah, no, eso es verdad. Entonces, se va a meter en la crianza a tus niños, se va a meter en tu intimidad, se va, va a generar conflicto. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad porque los suegros somos así. No. Las suegras somos así. Somos metiches. Son metiches, muy metiches. Por ejemplo, mami la cogió con el lío de que a la niña hay que darle puré. Puré para arriba, puré para abajo. La niña nunca ha comido puré, mi hija. Culpa de la nana. Pero, porque yo decidí que yo quería que la niña desde chiquita comiera los vegetales en su... Estado natural. Estado natural. Bueno, un poquitico cocinado. Claro, claro, claro. Entonces, yo quería que Aurorita comiera zanahorita, brócoli y todo esto, pero en su estado como no como puré porque después yo he visto niños que no comen si no es todo fácil. Bueno, pero ni una aurora, ni una cosa, ni en puré, ni en vegetales, ni en su estado. Aurorita no come nada, nada más que come arco blanco. No, y viste, ya más nada, pero eso no es ninguna alimentación para ella. Y la pasta también, ella come más cosas. ¿Ves que es una metida? ¿Te das cuenta que eres una suegra metida? Ninguna suegra metida, yo soy metida en la educación. Tú eres una abuela metida, entonces ahora la acogió ella que la niña tiene que comer puré, entonces tengo que escuchar a mi esposo por otro lado que tu mamá ahora quiere darle puré a la niña, tu mamá quiere darle puré a la niña. Ay, Dios mío, me tienen los dos cansados. Ah, no, cuando la niña tenga problemas porque la niña no tiene los alimentos requeridos porque el problema es que ustedes se dedican a otras cosas, pero yo me he dedicado a leer de la nutrición y investigar sobre la nutrición. Ay, ya la nutrióloga. Es un tema que vamos a hablar después, voy a traer a mi nutrióloga aquí todo, y es muy importante para toda la formación de las células. Dami, yo no sé, pero se dan cuenta que es una suegra metiche, entonces se mete... El metiche es este, lo que tiene que estar trabajando y no metía la comida de la niña, la comida de la niña es un problema de las mujeres. Es una suegra metiche, es una suegra metiche. no se mete nada y no se mete nada y no se mete nada. Es mi nieta. Mira, yo sé que es tu nieta, pero ese es su papá y si no la quiere dar puré, no la quiere dar puré. ¿Pero qué cosa el padre dar puré? ¿Cuándo es que el padre cocina? ¿Pero cuándo es que el padre cocina? ¿Cuándo es que el padre se va a hacer dientes? El padre quiere darle otras comidas. ¿Pero cuál? Porque la chiquilla no come nada. Bueno, él quiere que la niña coma, qué sé yo... Caviar. Caviar. Caviar como Ruth y no come nada, va a comer ragra bien. Bueno, pero la niña tiene que aprender a comer ese tipo de cosas. Yo no estoy en contra de eso, pero como no come nada, yo le dije a ella, usted coja todo, todos los vegetales, la carne, pues se lo bate y le mete ahí cuatro o cinco cucharadas. Pero a la niña no le gusta. Entonces, ella es una metiche, ella es una suegra metiche. Yo no soy ninguna suegra metiche, yo estoy pelando, yo no me meto en la relación tú y de tu marido. También se mete. Mentira. Has querido varias veces y te recuerdo cuando estaba... Mami, por favor. Lo querían mandar en un globo para atrás. Porque me dejó botar con las maletas. Ah, bueno. Ella se mete en la intimidad de nosotros también. Pero ya nosotros también la damos a ella por incorregible. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos tocó. Y entonces, nada, la cuidado porque ella es una señora mayor y al ser una señora mayor pues aquí estamos cuidando. Ajá. Y tú estás viviendo conmigo por interés económico porque no pagas nada. Porque no me deja irme. No pagas casa, no pagas empleado, no pagas nada. Entonces, usted es muy interesante. Yo pago mis personas que me... Sí, los tuyos. Los míos yo los pago. Las personas que me colaboran a mí en la casa yo sí los pago. Yo pago... No pagas el bill de la luz, no pagas el bill de la luz. Bueno, pero apagate la comida. La gran parte de la comida la compro yo. Ah, pues mira, no lo sabía. Ah, bueno, pues bienvenida. No sabía porque Juanita tiene una tarjeta mía que es donde compra todo. Aparte la compro yo también. Igual no paga nada. Aparte de eso, yo tengo en mi casa lo que ella no me deja irme porque me viene siempre... ¿Sabes con lo que me viene? ¿Cómo voy a vivir sin las niñas? ¿Cómo voy a...? Me viene con ese sentimiento de que... Ay, sí. Ay, no. ¿Por qué? Aquí, allá. Entonces, ahí me rompe el corazón y yo digo... Está bien, mami. Me voy a quedar aquí por las niñas. Entonces, me voy a decir... Una vez me iba a mudar a la casa de al lado. O sea, miren, imagínense que es muro con muro esta casa, ¿ok? Muro con muro. Igual, ella estaba... ¿Cómo tú te vas a ir para otra casa? ¿Cómo tú te vas a ir a vivir a otro lado? Yo no puedo estar sin esas niñas. Y lo que íbamos a abrir era una puerta porque estábamos pegados. Pero es que ella es así. Ella es mamá gallina. Controladora, mamá gallina. Sí lo soy, sí lo soy. Ahí lo reconozco. Soy mamá gallina, mamá controladora. Tengo una sola... Yo no sé cómo ella es buena suegra porque Pushi considera que tú eres una buena suegra. Y yo considero que eres un buen yerno. O sea, yo lo adoro. Te quiero, mi yerno. Te adoro. Tú sabes que no. Si ella se va con otro, tú vives también en mi casa. Mami, yo no me voy con otra. Si yo me voy con otra, tú no puedes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, ¿qué nos está poniendo la productora? Porque no leemos de aquí, productora. Establecer prioridades, proteger la intimidad, establecer reglas, coordinar charlas, evitar pleito, establecer respeto y planear viajes solos. ¿Tú te imaginas coordinar una charla con una gente que tú te llevas mal? Eso es antes que te llevas mal. Le llevas un mensaje de texto. Por cierto, vamos a tener reunión familiar a las 3 de la tarde. Todo lo que nos tengamos que decir será aireado a esta hora. Venga lista. Venga lista con armamento nuclear. Yo, mira, uno de los tips que yo sí daría si tienes que vivir con tus suegros es tratar lo más posible de tener tu independencia. O sea, tus viajes solitos, románticos, fines de semana. Si estás viviendo con tus suegros por problemas económicos, trata de no ir a ese restaurante que quieres ir a comer, no comparte esa cartera que quieres, no irte de fin de semana, trata de ahorrar todo lo posible para que puedas tener tu independencia. yo sé que es muy cómodo no pagar renta. Yo no pago renta. Yo vivo en casa de mi mamá y mi papá, pero yo tengo otra situación porque nosotros nos llevamos muy bien los cuatro. Es más, yo me siento mal cuando yo no viajo con ellos. Yo voy a Orlando, ellos no van. Yo me siento mal que no estoy con ellos porque estoy muy adaptada a estar con mi mamá y mi papá, pero esa es mi situación. Y tu papá adora a su yerno. Todo depende mucho de Juan Carlito, que yo le siento que mi yerno es el que maneja casi todos los negocios de nosotros, es el que lleva todo, él es el cruzo, el albaceo de nosotros, él es el que lleva todo y yo dependo de él en todo, un muchacho joven, inteligente, todas las flores para él. Y no, y él los ama y los adora a ustedes. Nos llevamos muy bien, pero yo sé que es difícil, es difícil lograr esa armonía. Exacto, esa es nuestra situación, pero también está en otra parte donde yo tengo una situación difícil con mi suegra. Entonces, obviamente hay que tener ese balance, mi amor, así que si usted está viviendo esa relación tumultuosa, se dice, o turbulenta. Turbulenta. Turmentosa. Turmentosa. Gracias producción. Gracias, muchas gracias. Turmentosa, trate usted de usted crear su independencia económica para que se pueda ir. Y lo mismo va, si esos suegros son los que te están cuidando a tus hijos, sea agradecido, nadie va a querer a tus hijos como lo quiere. En ellos, que son sus abuelos. Son sus abuelos. Y eso yo lo tengo clarísimo. Y miren que yo tengo mi situación con mi suegra, pero yo sé que ella ama a mis hijas, a su manera, las ama también. Y yo sé que nadie las va a cuidar mejor que ella. Ahora, si está viviendo con ellos porque ellos están enfermos, mi consejo sería quizás también buscar una enfermera que pase más tiempo con ellos. así tú no tienes que tener ese roce. Monetariamente, yo sé que es difícil, pero bueno, se busca una manera. Quizás estos dos fines de semana no vamos a salir a comer. Exacto, y hay personas que también, desafortunadamente, en nuestro país, ahora aquí en Estados Unidos, hay mucha inmigración y hay personas muy necesitadas que no tienen dónde vivir, que no tienen qué hacer y pueden vivir en la casa y ustedes no tienen que pagar tanto y le pueden cuidar a sus suegros o a sus suegras. Siempre alternativas hay. Pero quizás no tienen un cuarto extra para esta persona o quizás esta persona, ¿sabes? Yo lo que diría es, para los suegros que estén en el mismo cuarto, ¿no? No, mami, porque estamos hablando de que no es una persona que está acostada por trastas, una persona que quizás puede todavía hacer muchas cosas en la casa, pero siempre es bueno que haya una persona ayudando. Que lo cuide, claro. Entonces, es como tener un babysitter, o sea, estas horitas, ¿sabes qué es mi amor? Estas horitas son para nosotros, vamos a pagarnos una enfermera que cuida a tus padres estas horitas, porque eso va a hacer también que tu relación con pareja también esté más fuerte. Los lazos, ¿no? Exactamente. Los lazos que tú tienes también se van a poner más fuertes. Que tu pareja sienta que a ti te preocupa, porque mi esposo sabe la relación que tenemos mi suegro y yo, pero él sabe que yo soy la primera que le compra su regalo de Navidad. Que tú eres la primera que le dices, llama a tu mamá. Yo soy la primera que le digo, llamaste a tu mamá. Yo soy la primera el día de las madres. Ve a ver a tu mamá. Ve a ver a tu mamá. Porque yo entiendo que para que mi esposo sea un buen padre, sea un buen hijo, sea un buen esposo, él tiene que ser buen hijo ante todo. Entonces, para mí eso es muy importante. aparte y excluyendo y excluyendo la relación que su madre y yo tengamos. Pero para mí es muy, muy importante que sea buen hijo. Muy, pero que es muy importante. Y yo creo que si tú estás en mi misma situación, es algo que te debes llevar hoy de mí. No tengo la mejor de las relaciones con mi suegro en la casa y ya no tenemos ningún tipo de relación, pero tampoco trato de alejarle a su hijo. Exactamente. Y por la relación más trincipio, porque se va a acabar su matrimonio. Lo primero que tiene que haber es comunicación y que tu esposo o tu pareja o tu esposa o tu pareja entienda de que desafortunadamente no son compatibles en carácteres, pero sin embargo tú vas a respetar que él siga queriendo y que siga siendo su buen hijo y que siga atendiendo a su mamá porque tú no le puedes prohibir eso, que atiende a su madre, que atiende a sus padres, que le dé a su mamá, que le dé a su papá. Eso yo le aconsejo a ustedes que no se lo prohíban a su esposo o a su esposa porque son sus padres. Fueron quienes los criaron, que le dieron la vida y quienes se han preocupado en las mejores relaciones porque desafortunadamente a veces los carácteres no son compatibles por gustos, por lo que sea, porque hubo un anterior que le caía mejor y porque ya el roce empezó desde el principio que se conocieron y empezó más la cosa con el pie izquierdo como digo yo, pero sin embargo usted tiene que ser lo suficientemente inteligente para que en esto no se afecte su matrimonio. Y si tienes ya que vivir 100% con tu suegro, pues trata de no pasarte todo el día quizás ahí si tú sabes que a tu suegro no le gusta que fría platanito o papa frita, esa es su cocina. Entonces hay que tener respeto, hay que saber hasta dónde voy a echar esta pelea, ¿saben? Hay muchas veces que uno dice me voy a pelear ahora, no voy a pelear ahora. ¿Sabes qué? Cocinas afuera, búscate un barbecue afuera, búscate una freidora y lo haces afuera. Ah, suegra, eso le molesta, no se preocupe. Yo voy por fuera, lo hago en el patio, lo hago en el balcón. Busca alternativas, busca maneras, porque si tú de verdad amas y quieres a esa persona, uno siempre va a buscar la alternativa, va a buscar la manera, va a buscar la respuesta. Yo me voy a quedar con mi esposa o yo me voy a quedar con mi esposo y yo voy, no es que voy a ser la mejor de las relaciones, no es que voy a hacer que todo esto funcione con mi suegro, pero por lo menos voy a ir limando un poquito por donde yo pueda. O sea, si yo le puedo, si a mi suegro no le gusta, hay un televisor en la casa, el televisor es del, y a mi suegro no le gusta que yo vea la novela, lo veo en el celular, busco un iPad, no hay que pinchar y pinchar, porque yo... No va a sacar nada bueno de eso, no va a salir nada bueno. no hay que estar haciéndole la llaga y créanme que eso en algún momento hasta su propio suegro también va a hacer la guardia. Exactamente, el día de mañana la cosa puede empezar muy tenso, pero con los años de la convivencia y ya poniendo usted de su parte, porque a lo mejor el suegro no lo va a poner, pero poniendo usted de su parte, ya va a relajar y esa situación puede mejorar. No quiere decir que se van a amar. Ya le dio la tosecita otra vez. Producción agua, por favor, que le dio la angosta otra vez. No tiene más vida, ni mucho menos, pero por lo menos esa tensión va a bajar y llevar a un momento en que la convivencia va a ser más o menos normal. Exacto, estamos hablando de que si tengo que decir buenos días, digo buenos días. Eso es educación, quiero decir que eso es educación, ¿ok? Y la hipocresía es parte del libro. La educación, eso siempre me lo han dicho, que la hipocresía es parte de la... Eso sí es verdad. Mami, la moraleja de este show. Fíjate que hoy, hoy creo que le voy a mandar un mensaje a mi señora. ¡Mentira! Ay, pensé que sí, dale, di la moraleja. Miren, la moraleja que yo me llevo de este podcast de hoy, de esta conversación que hemos tenido, que me ha gustado muchísimo, ¿eh? Gracias, muy bien. High five, mamá. Good job. También te hace, como digo yo, descargado. Sí, me ha descargado y me ha gustado y creo que la moraleja que me llevo es lo que les estaba hablando anteriormente. Por su esposo, por la persona que usted ama, por su esposa, por la persona que usted quiere, que usted quiere pasar el resto de su vida, yo creo que uno hace muchas cosas. Hay que hacer su sacrificio. Y hay que hacer su sacrificio. Yo creo que es lo que me llevo hoy de esto. Sí, yo creo que es lo mismo, que usted tiene que elegir las batallas, que es algo muy importante y usted tiene que saber si vale la pena pelear por vivir con los suegros cuando tiene necesidad o vale la pena echar la pelea en otra cosa. que es lo que debería ser inteligente. Hay que balancear, exactamente, hay que balancear y si a usted no le queda otro remedio que tenga que vivir en la casa o ellos tienen que vivir con usted, usted piense en su familia, piense en su pareja, en sus hijos, en su esposo, en su esposa y sepa de que no va a ser el fin del mundo. La convivencia es difícil pero se puede sobrellevar. Balancee y sea inteligente que ustedes pueden ser muy inteligentes y saber sobrellevar las cosas. Y sobre todo el saber cuándo voy a tomar ese paso de que ya no quiero vivir con mi suegro. Yo creo que prepararse, prepararse, si es monetariamente el problema, obvio, prepararse y saber, ¿sabes qué? Este año entero me va a tocar vivir con mi suegro, voy a ser una esposa o un esposo respetuoso, voy a llevar la fiesta en paz, pero cada kilo que yo me gane va a ser para salir como un cohete de esta casa y tener tu batalla así, mira, ahí, o sea, ver al final del camino y antes de despedirnos no podemos dejar, mami, de nuestros negocios, no hemos hablado. Yo sé, pero lo vamos a hablar ahora, yo quiero que ustedes sepan que nosotros les aconsejamos si quieres lucir bella, es verda, preciosa, pues esa figura de 90, 60, 90, con la cara estirada, el pet lift, mami, mami tiene hecho el pet lift, mis amores, y es, tú me siguen preciándome para adelante, porque hay que decir la verdad, aquí no hay privacidad ninguna, ya que tienes hecho esto, tienes hecho esto del otro, te hiciste la cita, te hiciste el culo, todo eso, lo tiene que decir ella. Niña, esto no es la palabra, producción, quita la palabra de eso entonces, dijiste la parte de atrás. Bueno, el caso es que yo quería hablarle un poquito del pet lift y ahora mismo le vamos a poner un comercial que tenemos hecho para que usted se haga esta prueba en la casa, hágase así en el espejo y si usted ve que usted tiene para levantarse este tratamiento que estamos haciendo en CG Cosmetics, lo hacen con anestesia local y usted se va con esa cara refrescadita, al igual que en CG Smile, mis amores, vas a poder tener esa sonrisa hermosa, como la de la Mommy Lover, como la de la Mommy Lover, 5 mil dólares solamente por tus 20 dientes de porcelana hechos por un ceramista mirado con calidad, son del tamaño de un lente de contacto súper, súper finito y aparte también inplantes dentales. Tenemos nuestros laboratorios, lo bueno es que si a usted no le gusta, bueno, espérate, hacemos este cambio, porque los laboradores son de nosotros de CIDENTAL, de la misma clínica donde están los doctores ahí viendo lo que tú llevas, lo que tú necesitas a tu medida. Y antes de nada, nosotros siempre le ponemos como una maqueta a lo que son los dientes tuyos para que tú veas cómo te van a quedar y las oficinas de mi hermana que está dos pisos más arriba de mí, ¿no? Yo tengo el 7 y mi mamá está en el 9. Es Dynamic Psychiatry, hemos hablado anteriormente, yo fui paciente de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, mi hermana es de psiquiatra y te puede ayudar con todas esas cosas. Ahora mismo la salud mental, mis amores, yo estoy... Es muy importante, con adicción. Yo estoy tan feliz que se está hablando, mami, de la salud mental. Se está hablando, eso no está aguante. Nosotros grabamos una vez a la semana. ¿Qué tú haces diciendo nuestro secreto? Producción, por favor. Ay, Dios mío. Hacemos cuatro podcasts, tenemos uno todos los jueves, hacemos un podcast. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros no tenemos invitados, porque nuestro podcast es de una relación madre-hija, pero, sin embargo, en una queremos una vez al mes traer unos invitados para hablar de estos temas y van a ser personas muy importantes que usted va a querer mucho. Y espérate, no olviden suscribirse y darle like. Espérate, que este fin de semana tienes que comer pescado, langota, tienes que comer camarones, tienes que comer en 24-7, mis amores. Ahí ustedes van a encontrar toda esta variedad de seafood, de mariscos, que lo van a amar. Es de los padrinos de Aurorita, así que ya saben, vayan... ¡Micusa! Lo queremos muchísimo. No se olviden suscribirse, darle like. Dejen su comentario, el próximo tema. Díganos qué tema quieren que les hablemos. Aquí nosotros nos retrimos de lo que ustedes quieren y por eso hacemos este podcast. Y tomamos consejos, ¿eh? Exactamente, por eso hacemos este podcast. No voy a pensar que estamos dos locas hablando aquí por hablar. No, porque para eso me quedo en mi casa hablando con él igual. Buenas noches, esto es Porque lo dice tu madre. Porque lo dice tu madre.